Para mí la verdad es que es un inmenso honor poder participar en este acto que cierra las conmemoraciones de los 30 años de existencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ese honor se acrecienta si cabe porque además hoy se premia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, cuyos miembros han defendido y defienden nuestro Estado de Derecho, nuestros derechos y libertades con sentido de la responsabilidad, con humildad y con generosidad y porque con el sacrificio de la vida de muchos de ellos constituyen una parte importantísima del conjunto de las víctimas. Yo estoy plenamente convencida de que la talla moral de cada uno de nosotros y la talla moral de nuestra nación de ciudadanos libres e iguales se miden por el nivel de nuestro compromiso en el respeto a la memoria y a la defensa de la dignidad de las víctimas. Tenemos el deber que aceptamos gustosos de recordar, respetar, reivindicar y honrar con todas nuestras fuerzas a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha convertido en un ejemplo moral imprescindible para todos los españoles, un ejemplo de coraje, dignidad y civismo que nos obliga a todos. Por ellas y por todos nosotros, muchas gracias.